Venezuela 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 Venezuela, Venezuela viva, corbosa alzando amor y flamenco Venezuela, Venezuela viva, corbosa alzando amor y flamenco Viva, viva, viva Venezuela, Venezuela viva, corbosa alzando amor y flamenco Viva, viva Venezuela viva, corbosa alzando amor y flamenco Viva, viva Venezuela viva, corbosa alzando amor y flamenco Viva, viva Venezuela viva Gracias por ver el video.